¡Gin bate! ¡Aste haste! Ah bos oh! ¡Habar las nochas de tuje de transformation! ¡Shboso! ¡Shboso! ¿Estoy bien? No, fuera de la cama ni teでan oto. Si, dale a la cama. ¿Se lo sale? ¿Se lo sale, tuky? ¿Estés tonto? ¿Como va a la cama? ¡Asté, asté, 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 asté! ¡Aban! ¡Bot más y cholguéna! ¡Chukra bas! ¡Bashó! ¡Bashó! ¿Y está aquí? ¿No hay? ¿Y está aquí? ¡Eh! ¿Y está aquí? ¡Bashó! ¿Quién? 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 ¡Bashó! 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 que yo me voy a salir no 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 para no 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 y 2019 adelang